Música Música No sé qué tiene Es un beso que sabe La cara me lo me llama La vida como mi niña la velo La rancha tiene una razón Para caminar con su dominio No le hace falta más Mis niños, mi vida, mi cielo, ay, mi calor Mi luna, mi estrella, mi alma, lo que te amo Mis niños, mi vida, mi cielo, ay, mi calor Mi luna, mi estrella, mi alma, lo que te amo Música 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 Música